Bueno, primero... ...principalmente en las ciudades que están cambiando muchas necesidades. Y les voy a explicar lo que hace Traffic Life. Seguramente ustedes en algún punto se han recortado en alguna de las nuestras. ¿Qué es eso? Primero, la empresa es mexicana y en cuenta a una necesidad. El 70% de la población del mundo vive en un justo. Y los problemas básicamente se generan ahí. Cualquier tipo. Sustentabilidad, movilidad, consumo energético. A partir de ahí, nosotros creamos una solución para la clave. Enfocado en que... Primero, partimos de que es una empresa mexicana, que amamos nuestro país. Y que deseamos que esté mejor en las vertigas técnicas. Primero, ¿cuál sería el concepto de ciudad ideal? ¿Cuál sería? ¿Cuál se imagina? ¿Cuál sería la mejor ciudad de los que estaría libre? ¿Qué requisitos debería de tener? ¿Quién me dice algo bien? ¿Nas de idea? ¿Qué es la 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 idea? Sí, sí, sí. ¿Qué es la idea? Producido. Producido. ¿Estás diciendo la idea de la empresa mexicana? Bueno. Esto es una disminución. Hay muchísimas. Y en términos de la empresa, en fin, es que tienes que enfocarte al final en la calidad de vida de la empresa. Yo creo que la reconexión nada más. Entonces, si tú te tienes que enfocar en la sociedad de la empresa, nosotros hicimos dos cosas. Uno, levantamos información de la ciudad, creamos un concreto que sea el 100% creado por nosotros. Somos una empresa que está en todo México hasta el año de México. Digamos así. Y ya nos tocamos tan lejos, pero estamos. ¿Qué hacemos? Primero, creo que en el video, es generar información para poder después configurar una condición. De eso eran el plano de fondos de la plataforma. ¿Qué vehículos pasan? ¿De calle? ¿A qué hora? ¿Cuándo tardan? ¿Las emisiones de contaminación en la ciudad? O sea, si tú quieres salir a correr en la mañana, tienes que saber en qué zona, ¿qué tasas para conseguir? Porque puedes estar contaminando en cualquier esa producción para ti. Nosotros tenemos un centro de control, en la ciudad, monitoreamos 10 ciudades. Y empezamos a hacer 100. Esa es la parte de todo público. Esa es la parte de controles de tráfico. Este es un ejemplo de tráfico, por ejemplo. Vemos en una realidad, ¿a qué hora pasan los vehículos? ¿Y qué intensidad de dónde te dan para el tráfico bajar? ¿Esto es periférico? De eso hace, no sé, no sé, no sé qué pasó. Inundamos periférico. Ustedes se acuerdan que había unas luminarias solares. Y se cambió, eso lo hicimos nosotros. Es un centro de seguridad. Para que están montadas cámaras, monitoreamos quién entra a la ciudad, a qué hora sale, qué tipo de vehículos. Y sobre todo, fíjense, en materia de machinería, estamos empujando a que el funcionario o el político tome decisiones de una información. No en base a ideas. O a yo creo. Entonces, creamos esta información para poder tomar decisiones. ¿Quiénes trabajan? ¿Qué tipo de profesionales trabajan con nosotros? Tenemos ingenieros civiles, mecatrónicos, diseñadores, gráficos, de marcar un papel digital, en través de matemáticos, programadores financieros. ¿Por qué es financiero? ¿Por qué se imaginan que se requiere una solución financiera para un síndrome? ¿Por qué no está obvio? Pero ustedes van a ver, cualquier sociedad tiene problemas. Los tiene identificados, casi la mayoría están sobre el diagnóstico, pero si no le das una solución de financiamiento, no lo van a poder hacer. O sea, tienes que incluir esa parte financiera. Y eso es lo que hacemos nosotros. Por eso hay un equipo financiero bastante de trabajo. ¿Cómo conjugamos esto? Esto es lo que hicimos. Ah, paréntesis. Ya me llegó a lo otro. Les voy a poner un ejemplo. Creamos un sensor de calidad del aire. ¿Por qué? Estábamos, bueno, los sensores de calidad del aire existen en el mundo. Muchos países monitorean la falta ambiental. Pero nosotros buscábamos monitorear una partícula en especial para cuidar de tanta flanquina. ¿Por qué? Nadie quería hacer un sensor para monitorear este tipo de emisión. O lo que el IBIO del lago de Balsicuio también emite partículas, metales pesados. Pero no dejaban que, o sea, un sensor alemán que se dijo, oye, quiero que haga ese método técnico. No lo cambiamos. Porque en su modelo, su necesidad es de monitorear otras partículas. No las que necesitamos nosotros como ciudadanos. Entonces, al final, nosotros hicimos una, había sido un sensor muy físico y creamos nuevos problemas. Para nuevos problemas. Para una ciudad es difícil. O sea, alguien tiene que resolver nuestro sistema y no van a venir el riesgo. Vamos a resolver el riesgo. Entonces, sobre eso estamos trabajando. Este es un tránsito. Luego, en la parte, esto, como arte digital, enfocamos en que nosotros trabajamos básicamente en el traffic light, que es la luz y la movilidad. En todos sus, su interacción con el sistema humano. Nos falta el alumbrado público, la alumbrado básica, que es el alumbrado público, hasta la luz generadora de emociones, que es proyección de vida. Entonces, para eso, usamos artísticas digitales. Ingenieros biocatrónicos también. Esta es una de las unidades de negocio, que es un red, prácticamente. Y la energía, para tener una idea, la huella de carbón que es de cada ciudad, el 70% viene por el alumbrado público, la contaminación, la luz artificial genera muchísimo impacto ambiental. Y una de las cosas que hacemos nosotros es sensualizarla para poder identificar fallas y también entregar una realidad más adecuada de 10 horas del día. Trabajamos con muchos internacionales a nivel mundial, desde el PIL, y la ELECTRI. ¿Cuál es lo que nos inspira? Identificar el problema. Diseñar una asociación, trabajamos con design thinking, o sea, el pensamiento y diseño. Identifica el problema, trae datos, genera una lluvia de ideas, implementa. Decimos que en el mundo hay dos tipos de países, los que piensan y los que hacen. Digo, no hay nadie de industria automotriz, por ejemplo. Decirificar, digo, que la manufactura ha sido un problema para México, porque es muy barato. Y siempre ser barato quiere decir que te van a dejar a ti la manufactura, pero los que piensan, las ideas las hacen en otros lados. Nosotros estamos junto a una empresa que piensa, diseña y se crea con esto. Para que se den una idea de un ánimo, el que lo maquilar se queda con 5 dólares y todo el valor regresa al fondo. Entonces nosotros estamos con, hay que pensar, hay que crear, somos una empresa que crea patentes. Que crea soluciones para un problema muy específico. Esta es la parte de ello. Tenemos el consultorio, que es el servicio de movilidad. Creemos que también partes más útiles que se sientan en busca de la manufactura público. Tenemos cámaras, pero también es esa parte del envejecimiento. Las cosas deben de estar voluntarias. O sea, no tiene por qué estar. Probablemente va a estar desde un punto de luz, un semáforo, que nosotros vemos en la noche, la acción se vuelve muy bien sublime, tú lo pintas como quiera. Así es que es más bonita de hoy, que es bien. Creamos que hay un elemento de eliminación. Todo esto trabaja en diseñador, ingeniero, teléctrico, diseñador y mecánico, control físico. Esto es la parte bonita. Luego hay la parte dura que es iluminación. Está perfecto. Toda la parte del control, de espectáculo, la torre a la poma, todo eso es mucho control, con médico, matemático, pero también en la parte artística. ¿Con qué queremos que se pinten la torre? ¿O cómo queremos que sea el espectáculo de la tecla? Por otro lado, cuando hablamos de la tecla, les digo que a mí me gustaría que fuera bonita, que me sintiera cómodo al caminar, pero también en tema de infraestructura, la parte de movilidad en México, específicamente, o por todo el país, está diseñada para los vehículos, pero para eso se hacen como placas. Entonces, creamos soluciones en infraestructura. Eso es lo que nos dice en México, que es la reestructuración de concentración de cero objetivo. ¿Qué es lo que nos dice en México? Los vehículos que están utilizados. Por ejemplo, lo que dice que está adaptado, se les da, se juega la cualidad activa. Y el semáforo personal es el de cada vez que está en la 23 y la 11. Está rojo. O sea, ya puedes ir, y lo más importante es que mapeas, tal por dónde vas, tal por dónde vas, y eso ya te permite, pues, tener una función puntual para la red de vida. Esto es cuando, primero, desde que se empieza a diseñar la función, como los bosquejos, hacemos la simulación de tráfico, organizado, acá hay un gran guanista, que se hagan un tráfico, casi, simplemente. que se hagan un tráfico. ¡Gracias! Ahora, una parte aquí está la parte bonita de a donde nosotros entendemos que te mueves todo en el que es que en el día te puedes mover a tu trabajo y luego también en la parte de aquí un contenido, es decir, todo el tiempo se participan, las ciudades tienen una gran historia y las historias crean una sociedad más fuerte algo que en materia de desenvolvimiento nos implica nosotros partimos en la teoría que se llama la teoría de la felicidad desde 1800 y habla de los clientes una que son una familia feliz normalmente es bastante más que dar el alta entonces el individuo social es lo que ha hecho con vuestro que el país esté lleno de horribles crímenes hacemos que el espacio público sea bonito y se construya la historia alrededor oye, en lugar de en el picar sal con tu familia coger un elote un elite te sale barato y vas a explicar y creas una historia pero te tienes que invitar a algo ahí entonces eso es lo que hacemos luego pues queremos que lo que contamos que las cosas deben de ser bonitas siempre hay un coche con la parte artística hacemos metobuses también o sea, diseñamos la línea de espacio algo tan simple como los paradeos que no están guardados que están temáticos que sepan que está en el centro histórico que está ahí hay muchas cosas que pueden aprovechar en términos de vincenio innovador esto es un temita más es un colomático en Yucatán este es nuestro centro de control acá monitoreamos los contratos que tenemos tenemos desde Puebla en Senada esto es lo que tenemos en torreo aquí todos por ejemplo esto que viene acá ¿Han dicho algo como enciende el alumnado público como enciende el alumnado público de la ¿Quién enciende el suiz? ¿No? ¿Cuatro cerdas? ¿Eh? ¿Cuatro cerdas? ¿Sí? ¿Sí? Pero nosotros que le sintonamos alguno y programamos qué tal diario debe pero él habla con el radar le va a dar cuenta con las personas entonces oye en este momento que no hay baja la intensidad hasta el 30% menos que no es visible a los humanos para que se den una idea en cifras que Puebla gasta al año y consume energía unos 380 millones de recibo de este y la contaminación que genera eso entonces se busca optimizar esa huella de carbono y la parte en un auto automóvil de ahí también quedan los 7x de la prueba que antes era alguien que atendía a una ciudad debería de saber de electricidad y ahora debe de saber de electrónica tienen que registrar model y hacer que siempre están mucho más preparados que simplemente la parte de aquí y luego también creamos los tablas de control por ejemplo identificamos cuáles están pagados o cuáles están en el país y en una misma gente en un software de organización y por ejemplo ¿Alguien ha pensado en Machine Learning? ¿La palabra está desmota? ¿Sí? ¿No? ¿Nunca? ¿Probabilidad y está ahí sí? ¿Sí? ¿Han subido con él? Bueno nosotros por ejemplo en Machine Learning no nos nos interesa háganle cuenta que hay un input hay una entrada luego hay una salida y esas entradas van a un periférico día de quincena luna llena con lluvia tres módulos siempre van ¿Por qué? Estadísticamente la estadística te debería de importar en por qué pasa el techo en Machine Learning no lo que lo que te dice en el modelo matemático es que cada segunda hay un ensayo de cosas que pasan sin saber sin que necesariamente esté relacionado entonces lo que intentamos es quitar una barca mira esto y hay así partes de las ciudades lugares de crímenes donde se roban el cable donde chocan tenemos mapas de calor donde oye y puede ir a ver por qué hay casas sucesitas en esa esquina les digo un ejemplo Angelopolis hay una cuando tú regresas a Angelopolis y vas por Ulevar Atlixco hay una griega y hay una señal que tiene dos procesos por estar con nosotros las señales de tráfico no se pueden poner en puntos donde son susceptibles las señales no se han movido llegan vehículos se chocan el vehículo se parte el dos el gas sobre todo la energía de choque es el vehículo y la señal impacta eso nosotros diseñamos un poste que se deforme que se vaya a la basura pero que no mata la parte que va y eso alguien tiene de estar tentando eso es esa nuestra cada vez hablamos con alcaldes y los intentamos sensibilizar alguien tiene que atender oye porque siempre hay un lugar en perigérico donde todos están como borregitos están en el precipicio porque hay un barro y en lluvia se levanta y pierde el control y arregla si ya sabes que ahí pasa alguien se tiene que preocupar de eso y eso solamente recopila todo y analizándolo y poniendo bueno todo esto es una parte de calor digo hay cuando tú tienes datos de la clara puedes identificar estas con otras patinas hay una esta que cada historia es este este puente caseta de valle de salvo ¿sabes? vienes caseta de conredo ahí bajo dos cintas todas la gente va a trabajar a hacer el o oscuro y la gente pagaba un que trajo de México pagaba a alguien en los puentes personales una linterna y le decía a las familias que podían van porque las asaltaban todo su vida era la película de terror salían con los niños a dejarlos y ya se organizaban para ver si estaban robando entonces nosotros identificamos todo el sendero a donde va aplicamos iluminamos todos los cruces pusimos cámaras de tranquilidad y bajo el índice de criminalidad se fue al 1% de lo que tenía porque las comisiones incentivaban la criminalidad pero si tú identificas un dato que pasa nadie lo ve simplemente hay un un señor simplemente sucede en las cosas esto es este es con esto todo es un gran de su parte de lo que hace un de proyecciones que se lo es lo que es que lo que lo que es lo que es básicamente todas las disciplinas profesionales conforman lo que es una solución dentro de las unidades de la industria haremos una exposición igual en el nivel y yo puedo trabajar diseñamos por ejemplo soluciones de de hidrocargo asfalto nuevos materiales en la ciudad hay hay campos de acción en general muy amplio básicamente es esto es por seguir hablando no se entregan alguna una duda ¿de qué carreras todos los urbanos para como es un como es un trabajo tenemos con ellos con China Alemania Francia muchas cosas que todos nos ocupamos pero para que que me que no no dudas se lo vieron todos acá hay ingenierías hay alguien acá ingenierías diseño diseño muy bien una de las cosas que implementamos son los planes de comunicación porque un proyecto mal comunicado imagínense de los ejércitos cruceros nos tocó intervenir unos en una pesadilla con un cartel con un esfuerzo las cosas que pasan en la este no no y tenemos que socializar y la autoridad y y esto implica hacer un plan de comunicación muy fuerte oye esto para ti para la ciudad incluimos campañas publicitarias para todos porque hay un que mal comunicado lo distorsiona entonces recalcamos ¿me hablamos? ¿no? sí ¿qué? ¿por qué en la carretera no hay? o sea sé que puede llegar un poco claro pero entiendo que más que la ciudad sí tiene entrada a la opulencia entiendo que en la carretera no hay más no hay no hay no hay de aburro ¿debe de haber un montón? Principalmente es economía económica aunque claro México es muy rico luego que hablamos de vista que estamos dentro de la economía más propia del mundo pero también es sensibilizar al tomar decisiones de compromiso que es importante que eliminación nosotros sí activamente estamos iluminando que es súper importante otra cosa que últimamente apenas está por ejemplo el tema de mantenimiento en el país hay cero y eso es terrible ahora está de moda por lo de metro dicen que hay sabotaje en el metro cuando acaba de cumplir 50 años que había más vida nada dura 50 años digo todo se deteriora entonces no hay que echar la culpa de un sabotaje y nosotros estamos enfocados en eso el simplemente tener una cultura mantenedora de que las cosas te lo dices cambian todo la calidad no hay compra algo que sea bueno te conge concretamente una ciudad sin pensamientos de la verdad y de mantener gracias gracias el código para que la grabación de esta ponencia los invitados a seguir participando en todas las pláticas que vamos a tener en esta semana dentro del programa de semana de invención a la vida laboral pues muchísimas gracias ingeniero y le entregamos un pequeño consejo del tratamiento de los tiran las interinstituciones y de la y de la y de la recha que es la energía digital porque no había ingresado de loca no había dicho que de listo también también cultural Gracias. 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 Seguramente ustedes en algún punto se han recortado en alguna de las dudas muestras. ¿Qué es esto? Primero, la empresa es mexicana y apunta a una necesidad. El 60% de la población del mundo vive en un punto y los problemas básicamente se generan ahí. Cualquier tipo. Sustentabilidad, movilidad, consumo energético. A partir de ahí, nosotros creamos una solución a la vez. He enfocado en que, primero, partimos de que es una empresa mexicana, que amamos nuestro país y que deseamos que sea mejor en las vertientes que nosotros. Primero, ¿cuál sería el concepto de ciudad ideal? ¿Cuál sería? ¿Cuál se imagina? ¿Cuál sería la mejor ciudad de la universitaria libre? ¿Qué requisitos debería de tener? ¿Quién le dice a mí? Una ciudad ideal. Empezar libre. Empezar libre. Muy bien. ¿Qué otra? Segura. ¿Qué otra cosa? Sustentabilidad. Sustentabilidad. ¿Qué más? Productivo. Productivo. Estás diciendo la visión de la empresa. ¿Qué más? Eh, eh, bueno. Esto es una definición. Hay muchísimas. Y en términos de la, en fin, es que te tienes que enfocarte, al final, en la calidad de vida de la vida. Nosotros hicimos dos cosas. Uno, levantamos información de la ciudad, creamos un concreto que sea el 100% creado por nosotros. Somos una empresa que está en todo México hasta Latinoamérica, digamos así. Aquí ya nos tocamos tan lejos, pero estamos. ¿Qué hacemos? Primero, creo que en el video, es generar información para poder después configurar una condición. De eso eran el plano de fondos de la transformación. ¿Qué vehículos pasan de calle? ¿A qué hora? ¿Cuánto tardan? ¿Las emisiones de contaminación en la ciudad? O sea, si tú quieres salir a correr en la mañana, tienes que saber en qué zona, ¿qué tasas para construir? Porque puedes estar contaminando en cualquier esa producción para ti. Nosotros tenemos un centro de control, monitoreamos 10 lados. Y empezamos a hacer 100. Esa es la parte de los controles de tráfico. Esa es la parte de los controles, por ejemplo. Vemos en una realidad, ¿a qué hora pasan tu vehículo? ¿Y qué intensidad de dónde te dan para el control? Bajar, es identidad que casi sentada. ¿Esto es periférico? De eso hace, no sé, incluso, inauguramos el periférico. Ustedes se acuerdan que había unas luminares solares. Y se cambió, eso lo hicimos nosotros. Es un centro de seguridad. Para que están montadas cámaras, monitoreamos quién entra a la ciudad, a qué hora sale, qué tipo de vehículo. Y sobre todo, fíjense, en materia de machinería, estamos empujando a que el funcionario o el político tome decisiones de una información. No en base a ideas, o a yo creo. Entonces, creamos esta información para poder tomar decisiones. ¿Quiénes trabajan? ¿Qué tipo de profesionales trabajan por nosotros? Tenemos ingenieros civiles, mecatrónicos, diseñadores, gráficos, en la parte digital, en través de matemáticos, programadores financieros. ¿Por qué financieros? ¿Por qué se imaginan que se requiere una solución financiera para un síntoma? A ver, por no estar obvio. Pero ustedes van a ver, cualquier sociedad tiene problema. Los tiene identificados, casi la mayoría están sobre el diagnóstico, pero si no le das una solución de financiamiento, no lo van a poder hacer. O sea, tienes que incluir esa parte financiera. Y eso lo hacemos nosotros. Por eso hay un equipo financiero bastante de acuerdo. ¿Cómo conjugamos esto? Esto es lo que hicimos más, la parte de la tecnología, el ecólogo. Les voy a poner un ejemplo. Creamos un sensor de calidad del aire. ¿Por qué? Estábamos, bueno, los sensores de calidad del aire existen en el mundo, muchos países monitorean la parte ambiental, pero nosotros buscábamos monitorar una partícula en especial para cuidar de tanta trabajo urbana. Nadie quería hacer un sensor para monitorear después de emisiones. O lo que el IBIO, del largo de Bajajají, también emite partículas, metales pesados. Pero no dejaban que, o sea, un sensor alemán que se dijo, oye, quiero que haga ese metrético. No lo cambiamos, porque en su modelo, su necesidad es de monitorear otras partículas. No las que necesitamos nosotros como ciudades, entonces, al final, nosotros hicimos una, había sido un sensor muy significativo y creamos nuevos problemas. Para nuevos problemas, para una ciudad es difícil. O sea, alguien tiene que resolver nuestro tema y no van a venir el resultado. Vamos a resolverlo. Entonces, sobre esto estamos trabajando. Este es un cargo. Luego, en la parte, esto, como arte digital, enfocamos en que nosotros trabajamos básicamente en Traffic Light, que es la luz y la movilidad en todos sus, y su interacción con el ser humano. Nosotros, en la luz más básica, que es la luz más básica, hasta la luz generadora de emociones, que es proyección de dientes. Entonces, para eso, usamos artísticas digitales. Ingeniería biocatrónica también. Esta es una de las unidades de negocio. Son red, prácticamente. La energía, para que te den una idea, la huella del cabón que es de cada ciudad, el 60% viene por el alumno acúbico, la contaminación, la luz artificial genera muchísimo impacto ambiental. Y, una de las cosas que hacemos nosotros es sensualizarla para poder identificar fallas y también entregar una realidad más adecuada dependiendo de la deud. Trabajamos con muchos multinacionales a nivel mundial, desde el feeling, y en la electric. ¿Cuál es lo que nos inspira? Identificar el problema. Diseñar una asociación, trabajamos con design thinking, o sea, pensamiento y diseño. Identifica el problema, trae datos, genera una lluvia de ideas e implementa. Decimos que en el mundo hay dos tipos de países en los que piensan y en los que hacen. No hay nadie de industria automotriz por acá. Decimos que la manufactura ha sido un problema para México, porque somos baratos. Y siempre, ser barato quiere decir que te van a dejar a ti la manufactura, pero los que piensan, las ideas las hacen en otros lados. nosotros estamos junto a una empresa que piensa, diseña y se crea con esto. Para que se den una idea de un ánimo que el que lo maquilar se queda con cinco dólares y todo el valor regresa al fondo. Entonces nosotros estamos con, hay que pensar, hay que crear, somos una empresa que crea patentes, que crea soluciones para los problemas muy específicos. Esa es la parte de ello. Tenemos el consultorio que es el servicio de movilidad. Creemos que también parte de la actividad es que se sienta que no está la actividad pública. Tenemos cámaras de sugería, pero también es esa parte del desvejecimiento. Las cosas deben de estar voluntas. O sea, no tiene por qué estar realmente más típico. Desde un punto de luz, un semáforo, nosotros vemos que en la noche la actividad se vuelve un miento blanco, tú lo pintas como quiera. Así es que es más bonita de hoy que en día. Creamos que hay un método de eliminación. Todo esto trabaja en diseñador de luz, ingeniero, director, ingeniero que me trajo un control físico. Esto es la parte bonita, luego hay la parte dura de que es iluminación y está perfecta. Toda la parte del control de espectáculo, la torre de la pomba, no sé qué, todo lo que cambia. Todo eso es mucho control comédico, matemático, pero también una parte artística. ¿Con qué queremos que se pinte en la torre? ¿O cómo queremos que sea el espectáculo de la Tegra? Por otro lado, cuando hablamos de la Tegra, les digo que a mí me gustaría que fuera bonita, que me sintiera cómodo al caminar, pero también en tema de la infraestructura es la base de movilidad en México específicamente o por todo el país. Está diseñada para los vehículos, pero para eso se hacen como una clase. Entonces, creamos soluciones en infraestructura. Eso es lo que hicimos en México, que es la reestructuración de concentracurseo objetivo. Gracias. Tenemos los vehículos para que los vehículos pesados se entran en un refacto y se están utilizando. Por ejemplo, lo que dice apartado se les da después la cualidad activa para el vehículo es el utilizando. Y en ese marco de alguna les da la vez que estás en la 23 y la 11 está en rojo. O sea, ya puedes y lo más importante es que mapeas por dónde vas y eso ya te permite tener una solución puntual para que se vayan. Esto es cuando primero desde que se empieza a diseñar la solución como los bosquejos hacemos la simulación de tráfico organizado acá hay los urbanistas que se han implementado en ingles y en lo que se lo que se lo que se en lo que lo que en lo que se Ahora, una parte, aquí está la parte bonita de, a donde nosotros entendemos que, primero te mueves todo en el día que puedes mover a tu trabajo, y luego también en la parte creativa, como que creamos un contenido, es decir, todo el tiempo es que participamos, las ciudades tienen que contar historias, y las historias crean una sociedad más de acuerdo. Bueno, algo que en materia de seguridad, nosotros partimos en la teoría que se llama la teoría de la felicidad, desde 1800, y habla del cliente, una que es solo una familia feliz, normalmente es más fácil de que no haya un problema, más que dar relato. Entonces, el individuo social es lo que ha hecho con vuestro, que el país esté lleno de horribles crímenes, hacemos que el espacio público sea único, y se construya la historia alrededor. Oye, en lugar de quedarte en picar, sal con tu familia, coger un elote, un elite, te estaré barato, y vas a explicar, y creas una historia. Entonces, tienes que invitar a algo ahí. Entonces, eso es lo que hacemos. Luego, pues queremos, lo que comentamos, que las fotos deben de ser bonitas, siempre en el coche, con la parte artística. ¿Qué? Bueno, pero bueno, bueno, pues queremos, de acuerdo, y ahora hacemos metobuses también, ya enseñamos la línea de espacio. Algo tan simple como los paradeos, que no te hagas guardar, que te hagas, 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 que te hagas ahí. Tenemos desde Carmen, Puebla, Ensenada. ¿Qué es con los que ven en el torneo? Por ejemplo, ¿qué es lo que ven acá? ¿Han visto cómo enciende el almohado público? ¿Cómo se le pide el almohado público de la ciudad? ¿Quién enciende el switch? ¿No? ¿Podemos ser? ¿Eh? ¿Cuatro cenas? Sí, 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 sí. Pero nosotros que les encontramos a alguno y programamos qué cantidad de luz debería, pero él habla con el radar, el radar debe estar corta con 20 personas. Entonces, oye, en este momento que no hay vehículos, hasta el 30% menos, no es visible a los humanos. Para que se den una idea en cifras, Puebla, gas al año y consumen energía unos 380 millones de pesos. El recibo de este pecho y la contaminación que genera eso. Entonces, se busca optimizar esa huella de tapón y la parte de los autos. De ahí también quedan los efectos de la lluvia. que antes era alguien que atendía a una ciudad, debería de saber de electricidad y ahora debería de saber de electrónica. Tienen que registrar model, tienen que ya ser, siempre están mucho más preparados. Y luego, también quedan los tableros de control. Por ejemplo, identificamos cuáles están apagados, apagados, o cuáles están dando pares, y metemos todos en una misma agenda, en un software de geororganización. Y, por ejemplo, ¿Alguien ha expresado el machine learning? ¿Qué? ¿La palabra está desmoda? ¿Sí? ¿No? ¿Nunca? ¿Probabilidad de estar ahí sí? ¿Sí? ¿Han subido con él? Bueno, a nosotros, por ejemplo, el machine learning no nos interesa, háganle cuenta que hay un input, hay una entrada, luego hay una salida, y esas entradas van a un periférico, 10 de quincena, luna llena, con lluvia, 3 monos, siempre va. ¿Por qué? Estadísticamente, la estadística te debería de importar por qué pasa el techo. En machine learning no, lo que te dice, en el modelo matemático, es que cada segunda variable hay un ensayo de cosas que pasan sin que necesariamente esté relacionada. Entonces, lo que intentamos es quitar una variable. Mira esto. Y hay, así parte de las ciudades, lugares de crímenes, en donde se roban el cable, en donde chocan, tenemos mapas de calor a donde coye. Y puede ir a ver por qué hay tantas muchachas en esa esquina. Le cojo un ejemplo. Angelópolis. Hay una, cuando tú robás a Angelópolis y vas por Ulevar, Atlixco, hay una griega y hay una señal que tiene dos cruces. ¿Vos a ver que hacemos nosotros? Las señales de tráfico no se pueden poner en puntos donde son susceptibles de echar el impacto. Las señales no se han movido, llegan los vehículos que se chocan, el vehículo se parte, el gas sobre todo, la energía de choque es el vehículo y la señal impacta. Eso nosotros diseñamos un postre que se deforme, que se vaya a la basura, pero que no mata a la gente que va. Y eso, alguien tiene que estar tentando de eso. Esa es nuestra, cada vez hablamos, nosotros siempre son alcaldes, y los intentamos sensibilizar. Alguien tiene que atender oye, ¿por qué siempre hay un lugar en Perigérico donde todos están como borrejitos y están en el precipicio? Porque hay un varo y en lluvia se levantan y pierden el control y arreglan. Si ya sabes que ahí pasa, alguien se tiene que preocupar de eso. Y eso solamente recopila todo. Y analizando lo sigue poniendo. Bueno, todo esto es una parte de calor, digo, ay, cuando tú tienes datos de la clara, puedes identificar estas conductuales. La cocina. Ah, hay una, esta, cerca de esto veje. Este, este puente, caseta de Valle de San Juan, ¿verdad? Vienes, la caseta, ¿verdad? Ahí abajo, ¿verdad? Toda la gente va a trabajar a hacer el bispo, o sea, cuatro, oscuro. Y la gente pagaba, a ver, un crimen que traje el bispo, pagaba a alguien que en el fondo es una linterna y le decía a las familias que podían pagar porque les asaltaba serenamente. O sea, todos tuvieran la misma película de terror. Salían por los niños a dejarlos y ya se organizaban para ver si estaban, habían, estaban robando. Entonces, nosotros identificamos todo el sendero a donde, a donde va, aplicamos, iluminamos, todos los cruces. Pusimos cámaras de tranquilidad y bajó el índice de criminalidad que fue al 1% de lo que tenía. Porque las comisiones incentivaban la criminalidad, pero si tú identificas un dato, ¿qué pasa? Nadie lo ve. Simplemente hay un señor simplemente sucede en las cosas. Este es con esto. todo es el peribético, San Luis, su parte de migración de prohibiciones. ¿Qué es la parte de migración? Esto es la de el 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 ¿Qué es la parte de migración? Básicamente todas las disciplinas profesionales están conformando que es una solución dentro de las unidades de la consulta. Hacemos una exposición igual en el nivel de general química y yo puedo trabajar diseñando resoluciones de 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 monjas carboasfaltos nuevos materiales que se deben implementar en la ciudad para financiar hay campos de acción en general muy amplios. Básicamente es esto porque no te entregan alguna duda ¿de qué carreras todos y un para decidir esto? ¿Cómo es un representante? ¿Cómo es un representante? Trabajamos en el gobierno y tenemos con ellos con China Alemania Francia muchas cosas que todos nos ocupamos para la Argentina en la Argentina ¿Dudas? ¿Se lo vieron? ¿Todo está claro? ¿Hay ingenierías allá que están? ¿Qué dirías? ¿Diseño? 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 Muy bien Ah una de las cosas que implementamos son los planes de comunicación porque un proyecto mal comunicado imagínense de los ejércitos cruceros nos tocó intervenir con los entepis una pesadilla ¿Con qué cartel nos tenemos de cuerpo literal? Las cosas que pasan en este no no es que es así no me produce tan y tenemos que socializar y la autoridad y perdón esto implica hacer un plan de comunicación muy fuerte oye este bueno para ti para la ciudad incluimos campañas publicitarias para todo porque hay un mal comunicado lo distorsiona entonces es rica 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 no si porque en la carretera no hay o sea sé que puede llegar pero entiendo que más que la ciudad si tiene entrada por el entiendo que en la carretera no se llama el groto de aburro principalmente economía económica aunque la México es muy rico luego perdemos de vista que estamos dentro de la economía más propia del mundo pero también es sensibilizar al tomador de decisiones de compromiso es importante que hay eliminación nosotros si activamente estamos iluminando para carretera que es súper importante otra cosa que últimamente apenas estamos en el tema de mantenimiento en el país hay cero mantenimiento y eso es terrible ahora está de modo de metro dicen que hay sabotaje en el metro cuando acaba de 50 años tenía más vida nada dura 50 años todo se deteriora entonces no hay que sacar culpa de sabotaje de mantenimiento y nosotros estamos enfocados en eso el simplemente tener una cultura mantenedora de que las cosas cambian todo la calidad de comprar algo que sea bueno te configura completamente una ciudad de pensamientos de la y de mantenimiento gracias gracias bueno la verdad es que todo este conocimiento se comparte el código para que la grabación de esta ponencia los invitados a seguir participando en todas las pláticas que vamos a tener en esta semana sobre el programa de semana de invención a la tira laboral pues muchísimas gracias ingeniero y le entregamos un consejo del tratamiento de todas y de la y de la y de y ¿Por qué no soy egresado del UCAE? No había dicho que de listo. ¿Estamos con la práctica? Sí. Pocas que hacemos también, estamos impulsando el intercambio internacional con empresas europeas. Entonces hay intercambios también culturales. Gracias a todos. Gracias.